Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le vuelva Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Y me pate un GPS, me cierra memoria La ruta de su cuerpo Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Tú y yo tenemos algo pending Baby no me dejen el waiting Vamos a echar otro polvo friendly En el asiento atrás del Bentley Le gusta el tanning, el training, es Kimmy Fenty Nada fake, su cuerpo es auténtic Y acá así toca los trentis Y si nos juntamos, somos cafeína con más teledicta Solo me dijo a que mate, la tengo haciendo yoga y pilates Ey, trae pa' fumar, sí, si quiero que te rebate Ey, nos fuimos al gale, no pidas que pare Cuando la toma te mata Alcoholismo aliado el DNA Ella no frena cuando me termina No hice el ena, como se menea Condena, brinca morena Quiere que la hecha entrona Estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en na', no está en na' Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payaquear y prender Vamos a recordar los tiempos del motor Por cierto, anoche contigo soñaba, yeh ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeh, yeh Imagina' un Megala en la sala Mi invitada, el tema es que tú modeles sin nada Nuestra location no lo tiene Google, no Fuck LA, tamo en Carolina, aquí no hay pops Let's talk, more fuck, a esa nalga, mal damn clap Volvamos a chingar, después del nap La party, como esta pista, baby's a rap, it's a rap, yeh Alcohol y mole en el DNA, ya no frena Cuando me termina mi Selena, ¿cómo se menea? Condena, brinca morena Quiero que la hecha entrenar, estoy pa' ti y pide mamá Lo que te tira no está en na', no está en na' Baby hello, fue por la historia que subiste a tus clothes Vi que estaba sola y que quería payagear y prender Vamos a recordar los tiempos del motel Baby hello, baby hello, baby hello, baby hello, baby hello Baby hello, baby hello, baby hello, baby hello, baby hello Baby hello, baby hello, baby hello, baby hello Baby hello, baby hello, baby hello Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Desvenenada pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si no es alguna plebita es porque un cliente quiere más Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar Y bien jalados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciaga Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ya no silvere le ve Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar Para que vamos a voltear pa' atrás ¿Qué pedo? Yo le voy a corrar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Música Si te dicen que yo me estoy curando Es la verdad Ayer te vi Aparentemente estabas contento Estabas feliz Besándola a ella Así como antes me he besado a mí En parte me alegra Que uno de los dos no esté llorando Ojalá me piense de vez en cuando Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto insisto Vuelvo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraña un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Que mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo Y no por ti, por ti En coleccionista me volví Guardando todas las fotos Me volví más te botan y así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me río Pero por adentro estoy rota Ey, esta canción Que no la pongan borracha, hueviputa I'll be on the drums ¡Gracias!